Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, anunció esta tarde cambios en la estructura de sus empresas. Es hora de que adoptemos una nueva marca de empresa que abarque todo lo que hacemos, que refleje quiénes somos y qué esperamos construir. Me enorgullece anunciar que a partir de hoy nuestra compañía se llama Meta. Nuestra misión sigue siendo la misma, sigue siendo unir a la gente. En medio de una de sus peores crisis en 17 años de Facebook, Mark Zuckerberg anunció cambios importantes en la red social. Meta será la compañía paraguas bajo la que estarán Facebook, Instagram, WhatsApp y Oculus. Una nueva división llamada Reality Labs será la encargada de crear el metaverso. Espacios virtuales donde los usuarios interactúen social y económicamente y a los que se accedería de forma totalmente inmersiva mediante visores de realidad virtual. ¿Una realidad mixta con lentes de realidad aumentada o desde una computadora? Iniciamos con la experiencia más importante de todas, conectar a la gente. Se basará en una plataforma denominada Horizon, en la que se podrán desarrollar actividades laborales, recreativas y personales. En adelante, para nosotros, lo primero será el metaverso, no Facebook. Esto significa que con el tiempo ya no hará falta usar Facebook para nuestros otros servicios. Hemos aprendido mucho de batallar con temas sociales y vivir bajo plataformas cerradas. Va siendo hora de que todo lo que hemos aprendido nos sirva para construir el capítulo que sigue. La compañía aclaró que se mantendrán los nombres de las aplicaciones Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp. Para comenzar a desarrollar este metaverso, Facebook invertirá 10 mil millones de dólares y contratará inicialmente a 10 mil personas. El anuncio lo hace en medio del escándalo que la empresa enfrenta a raíz de la filtración de documentos y declaraciones de su ex empleada Frances Hogan respecto al manejo ético y moral de la empresa. En lugar de reconocer en términos muy explícitos toda la publicidad negativa y las razones de esa publicidad negativa, Facebook ha decidido dejar todo atrás y seguir adelante. Y eso se puede ver en el cambio de nombre. Meta, que significa más allá. Realmente buscan deslumbrarnos con todo lo que van a hacer. Gracias. 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 Gracias.